Bueno, la posición del Partido Demócrata Cristiano con respecto a los resultados preliminares hasta hoy del evento electoral. Primero, sin dejar de destacar las condiciones de este proceso en cuanto a lo que fueron los precedentes, condiciones inéditas que colocaron a este proceso electoral en unas elecciones que no fueron ni justas, ni enteramente libres, pero que es lo que respecta al proceso que le ha dado hoy día a lo mismo, reconocemos esos resultados hasta hoy preliminares. Por otra parte, en segundo término, queremos instar al país y a sus autoridades a que respeten la idea diversa, respeten el hilo conductor de la economía de un país que es única y exclusivamente en diálogo, como esa herramienta para lograr la prosperidad y el progreso de los pueblos. En tercer lugar, vaya nuestro agradecimiento sentido a todos nuestros compatriotas que confiaron en la plataforma, en la propuesta y en las personas que valientemente participaron en esta elección, representando la bandera del Partido Demócrata Cristiano. No podemos dejar también de mencionar con el corazón nuestro agradecimiento a nuestros activistas del Partido Demócrata Cristiano, que con sus manos, con su entusiasmo y con su fe, trabajaron en este proceso, y que por cierto siguen trabajando en lo que es el continuo final. Muchísimas gracias.